La vida que hace frío hasta afuera Dice que tu traje no es el que te ha pidido Y a las cuatro se pone en pedo y te olvida De los dos únicos hombres que me daban amor Una vez me contó que su papá la morcía Y a los 15 dejó todo, se pudo En Brasil conoce un tipo que la puma le pide Y que le pegue más fuerte que no siente, que no siente Baila, 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 qué hermosa Que afuera está el infierno y adentro el amor Baila, 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 qué hermosa Que afuera está el infierno y adentro el amor Cambió su nombre por el lección al rayo Y quiso tener un hijo y te arrepentió Y fuma, 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 no para de hablar con todos Y todavía se acuerda de mi voz que la contó Y sabes que no te sale rápido de eso A Dios nunca decide porque nunca, nunca, nunca creció Nunca hizo asco a nada, pero es viejo Y se dolce muchas veces, pero siempre aflujó Cuando tenga mucha plata, voy a irme muy lejos Pero nunca debía empezar a respirar alto Baila, 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 qué hermosa Bien, loaded, baila, 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 baila No se rige, no pegañasisiones, como no Laurent No campo cebo que ㅋㅋㅋㅋ No se derroge, no hay nadie, no hay nadie Por eso son los pobre peevardes ¿Qué le dije, Piera? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, Piera? ¿Qué le dije, Piera? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, Piera? ¿Dios? Contra el otro. Muy bueno. Vamos, vamos. Seguro. ¿Está en 40, viejo? Gracias, gracias tú. Sí. Gracias, señor. Venga, venga. Venga. Vamos, vamos. ¿Qué le dije? Hola. ¿Vamos? ¿Está en 40, viejo? Sí.